Vámonos con Rubén, Rubén, ¿qué nos tienes en la sección de jardinería? Adelante Rubén. Hola, buenos días, ¿cómo estás Rubén? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy tengo el tema de huertos urbanos. Un tema, una temática en la jardinería que es muy importante y que bueno, puede representar un tema o un, este, un, sí, un tema que pueden tener en su jardín, también, tanto demostrativo, decorativo, así como productivo, producir sus propios alimentos, producir tus hortalizas, tus hierbas para la cocina, todo lo que puedas tener o necesitar para tus platillos, lo podrías cultivar de alguna manera en tu casa, a través de los huertos urbanos. Esta es una técnica agroecológica en la cual tú puedes tener tu alimento sano, puedes cultivarlo desde tu casa, puedes tener el acceso inmediato a todos los alimentos. Muy interesante. Sí, así es, y bueno, esto también sirve de terapia. La vez pasada mencionábamos que es una terapia para las personas de la tercera edad, para personas con discapacidad, y bueno, tener un huerto urbano en tu casa, tener un huerto productivo, es una muy buena alternativa. Claro, tus hierbitas, tus propios jitomates, todo lo que necesites. Así es, todas las hortalizas, así es. Ok, pues perfecto, ¿en qué teléfono te podemos localizar? Pueden localizarme en el 33 13 67 59 32 para cualquier asesoría o si pretenden realizar un huerto urbano en su casa, bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Rubén. Muy bien.